Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal de youtube Hoy os traigo otro vídeo muy navideño Y es que me ha traído papá noel Así que vamos allá Y en este vídeo obviamente os voy a enseñar los regalitos Pues que me ha traído papá noel Que este año, bueno como siempre realmente me ha encantado Vale, vamos a empezar por La pareja de mi madre Que me ha traído unos pendientes súper bonitos De esta joyería que me gusta muchísimo Que ahí cogimos los anillos de boda Vale, estos son los pendientes Y la gracia de estos pendientes es Ponérselos A ver, sería el otro Así Os lo voy a enseñar bien Vale, es ponérselo hacia arriba No sé si lo veis bien Pero me parece súper original Yo soy muy fan de los pendientes Me encantan los pendientes Él lo sabe Y me ha regalado estos súper originales Así que estos pendientes Os voy a ir enseñando todo Con calma Vale Luego voy a pasar a mi madre Vale Mi madre me ha cogido este coletero Que es como una pulserita O sea, súper guay Porque yo siempre necesito llevar una coleta Y pues así queda muy bien Y la verdad Súper bien Vale Luego me regaló esta pulserita Espera, me quito el coletero De perlitas con una estrella Buenísima Mi madre sabe que me encantan Las joyas Vale Luego El regalo de mi madre Estas Prada Que las vimos Hace como dos meses La acompañé para hacerse sus gafas Vi las Prada Me encantaron Se acordaba Y me las compro Son preciosas Son las míticas Prada Que se pusieron muy de moda Son estas de aquí Son chulísimas Aparte llevo gafas Tanto en verano Como en invierno O sea, para conducir Siempre tengo que llevar gafas Me encantan Tengo mil ganas de estrenarlas Pero justamente Quería grabar el vídeo Quería enseñaroslo Todo para así ya poder estrenarlo Pero es que me encantan Aparte Súper bien Porque yo tengo unas gafas así De firma Que me compré hace años Y me llevan bastante grandes Las llevé a la óptica Y me las ajustaron Pero aún así O sea Por mucho que las ajustara Me llevan un poco grandes Estas me van perfectas O sea Me apretaron un poquito Que es lo que necesito Y me encantan Me parecen brutales Vale Este sería Uno de los regalos Luego De cositas Para casa Vale Esto para la mesita Buenísimo Que ya lo guardaré En Ya en la cocina Que lo tenía Ya os digo Todo guardado aquí Para hacer el vídeo Súper chulo Me encanta Y luego ya también Para casa Esto de aquí De color rosita La manopla Y aquí trapitos Que voy a tirar Ya los míos Que están súper viejos Compré hace como Dos meses Trapos nuevos Pero obviamente No tenía suficiente Así que ya los voy a tirar Todos con los dos nuevos Y estos de aquí Vale Seguimos Vale También me ha cogido Mi madre Pendientes Estos de aquí Preciosos Súper bonitos Que creo No lo sé Es que aún no sé El outfit de fin de año Pero creo que pueden quedar Súper bien O sea Son muy muy de vestir Muy elegantes Súper bonitos Me encantan Luego me cogió También De Sí De la misma tienda Esta pulserita A ver si Si se acaba de ver Esto de aquí Que me parece Pues muy bonita Muy elegante Yo siempre llevo Estas pulseras No me las saco Ni para dormir Ni para ducharme Y esta Pues ya Añadida Porque son como Muy finitas Luego Esto Ah Esto de aquí Un tratamiento De hidratación De un centro Que no lo he probado nunca Pero que me apetecía Muchísimo probarlo Y es Ritual de belleza Reina de Egipto Vale Pues se ve que es un Un tratamiento De exfoliación Hidratación Y masaje En todo el cuerpo Me apetece muchísimo La semana que viene Ya pienso pedir hora Y encima Te dan esto de aquí De alquimia Que me parece Una de las mejores Marcas De De aceites esenciales Con aquí Los aceites Que van a utilizar En el tratamiento O sea Brutal Increíble Y a mi Que ya sabéis Que me encanta Hacer masajes Yo tengo una camilla Me relaja mucho Hacer masajes Pues ya tengo Estos aceites La verdad Que me apetece mucho Ir al sitio Porque tiene Muy muy buena pinta Vale Luego Estos pendientes De Parfois Bueno Parfois También Súper bonitos Que me los ha grabado De leo genio Que son Los hijos De la pareja De madre También Preciosos O sea Todo el mundo Ya sabe Que me encantan Los pendientes Mira Me los voy a probar También Quedan Súper bonitos Vale Seguimos Con Vale Mi hermana Me ha cogido Estos Esmaltes De Semilac Yo siempre os digo Que para mi Semilac Es la mejor Marca De esmaltes Al menos Semipermanentes Que son los que yo Utilizo Y ha cogido Este color Que es Color café Y luego Esto que me ha gustado Mucho Luego este Que no sé Que color es Exactamente Es como Un lila Oscuro Azulado No sé Si la acabáis De ver Y el que me ha gustado Más Que me las voy a pintar Para Fin de año Es Estos dos Que son Lila Oscuros Y son Lila normal Y lila Con purpurina Entonces creo que voy a hacerme Tipo Lila normal Y luego alguna Entera con purpurina Del mismo De la misma tonalidad Muy guay Y aparte Mi hermana me ha cogido Este conjuntazo De Zara Kids Vale Que es Este pantalón De aquí Así Estilo A todos los pantalones Que tengo de Zara Kids Que me encantan Que uso Casi cada día Porque me parecen Súper cómodos Porque al final Pues son de goma Son anchitos Y arreglan mucho Vale Talla Zara Kids Siempre la más grande La 13-14 Y estos son los pantalones Con así Pues Purpurina Y el conjunto de arriba Porque mi familia sabe Que me encanta Siempre ir súper Conjuntada Este chalequito Bueno Este chalequito Es de armilla Que O sea Me parece Brutal Con una básica Con una camisa Me encanta Esto ya Me apetece mucho Ya guardarlo Y ya ponérmelo En estas fechas Creo que esto Será el outfit Para el día 6 de enero Ya os digo Me parece Súper bonito Vale Luego Mi padre Este año Le pedí cositas De A ver si puedo De la termo Y me ha cogido El pelador De la termo mix Esto No lo he probado aún Lo voy a probar estos días Se supone Se supone que pones Por ejemplo La patata Y te pela La patata Y luego tiene Es pelador Cubre cuchillas Y también tiene Pues la función De cocción lenta Como si cocinaras Con fuego Esto es una de las cositas Todo la termo mix Luego Este medidor De cucharas Que en la termo mix Hay muchas recetas Bueno la mayoría Que te pone Pues media cucharada Media cucharadita Un cuarto Y aquí pues Todo Incluso te pone Muchísimas Tres centímetros De por ejemplo De pimiento rojo Vale Pues aquí también El medidor O sea Me encanta esto Luego Este Cuchillo Para pelar tomates Que es una sierra Especial Para O sea Para pelar No para cortar Los tomates A mí me encanta Cocinar ensaladas Siempre Cenamos ensalada Por la noche Ya sea Obviamente luego Con un segundo plato Pero me encanta poner tomate Y el cuchillo especial Para el tomate Luego Para hacer la masa De pizza Hace unos meses Que empezamos a hacer Ya directamente Las pizzas caseras Hacemos la masa En la termo mix Y lo que no tenía Era para Al final Para hacer la masa Y lo que cogía Era la sartén Pues con Con film transparent Bueno transparente Y entonces Le iba dando golpes Para que se hiciera redonda Vale Pues esto es Para hacer La forma De la masa De la pizza De termo mix Y ya por último Esta tabla Que es tabla Especial De descongelación Quiere decir Que cuando tú sacas La comida A veces Si sacas la comida Del congelador La tienes que poner En la nevera Porque si no Al final Pierde sus propiedades Porque no No es bueno hacer Cambios bruscos De temperatura Y con esto Puedes poner aquí La comida Y no pierde Las propiedades Ni los nutrientes No sé Lo vi Me pareció Brutal Y pues en mi padre Este año Toda la termo mix Pero es que me apetecía Muchísimo Cositas de estas Vale Luego ya Mis suegros Que no sé si os sonará Esto Si visteis Uno de mis últimos vídeos Vale Es la aspiradora Con mopa De xiaomi Vale En uno de los vídeos De un blog Que hice hace poquito Os dije que yo tenía Una aspiradora Que iba súper bien Pero que quería Cogerme La que al final Fregaba también Y esta es una pasada Porque la puedes controlar O sea Te hace el mapa De casa Puedes decirle Vale Ahora límpiame el vestidor Límpiame ahora esto O sea Es una maravilla Y encima También te frega Puedes controlar Si te frega Con poca agua Con un poquito más O luego con mucha agua O para aspirar Si la casa está muy sucia Normal O sea Como la intensidad De la aspiración O sea Es brutal Obviamente Ya la he probado Y este ha sido El regalito De mis suegros Que me lo quería comprar No esperaba Que me lo compraran Y me lo compraron Porque me lo iba a comprar yo Ahora en rebajas O sea Súper bien Y luego Víctor Conjuntitos De ropa Vale Primero Este de aquí Que este me lo regaló Y lo estrené El mismo día ¿Qué ves? Este pantalón ¿Vale? Así Anchito Con Este estampado Que es de Lola Casamun Estos Conjuntos Que os voy a enseñar Son de Lola Casamun Yo no la había O sea Sí que la conocía Pero no había entrado Nunca en una tienda suya Hasta que fuimos a la roca Y me enamoré De estos conjuntos Vale Pues eso Este pantalón así Anchito Súper cómodo De goma Para el día a día Y La parte De arriba Esta camisa Me parece brutal El mismo estampado Pero Con la gracia De El cuello De color rosa Y Las mangas De Color verde O sea Súper original Me encanta el estampado Me encanta el marrón Ya lo sabéis Entonces me parece Súper guay Y al final Es un logo Que si no conoces Lola Casamun No sabes Que logo es Que eso Porque al final Tampoco quería Aquí con el logo en grande Y al final es eso Si no sabes Que logo es No te piensas Que esto está lleno De logos Muy chulo este Luego Otro conjunto más Vale El pantalón Empiezo con el pantalón Pantalón negro Básico También Anchito Porque me gusta Llevar pantalones Así como más de vestir Y luego ponerle Unos buenos tacones Vale Que la gracia Es este pantalón Anchito Y tiene esto De aquí En los laterales Vale Fijaros En este estampadito De aquí Que es el conjunto De La camisa Esta Esta camisa Que es Súper anchita Oversize Pues coletritas Negro, blanco y rojo De conjunto Con El ladito Del pantalón La verdad Me parece Brutal Este conjunto Este sí que no lo he estrenado Y me lo quiero poner Ya también Y ya Por último De conjuntos De Lola Casamón Obviamente Como no Animal Print Yo soy súper fan Del Animal Print Me encanta Tengo un conjunto También de Lopardo Es similar No es igual Bueno realmente Tengo muchísimas cosas De Lopardo Pero este es un conjunto Que tengo con Blazer y camisa De mango Pero el problema Es que lo uso tanto O sea al final Es Para mí Es súper súper básico Tengo un evento Arregla muchísimo Me pongo este Entonces al final Lo he ido desgastando Es de mango O sea no es Bueno bueno Entonces ya se me está Desgastando Hay como una tirita En el pantalón Que siempre me da miedo Porque está a punto Ya de abrirse Entonces Me enamoré De este de Animal Print Y como el otro Ya lo tenía bastante mal Pues me cogió Este de aquí La blazer Esta blazer Es de vestir O sea al final Tiene cuerpo Es preciosa El tejido es brutal Al final Lola Casamón Ya os digo Tiene unos conjuntos Espectaculares La calidad es súper buena Y luego El pantalón De conjunto Que este no es anchito Es como un poco pinza También La parte de arriba Súper cómodo Así Y es No es pinza Pero es recto Lo que pasa que yo Al final Pues como tengo curva No me queda recto Del todo Me queda un poquito Estilo pantalones de pinza Esto pues también Para eventos Para trabajar A mí me gusta ir a trabajar Siempre súper súper arreglada Brutal Y luego ya Por último Víctor Me cogió Unas Oaks Me encantan Las Oaks Para mí son De las botas Bueno realmente La bota más cómoda En invierno Porque no pasas Absolutamente Nada de frío Son súper cómodas Yo puedo ir todo el día Con estas botas Y brutal Y me ha cogido Estas De aquí Que no me digáis Que no son preciosas Que son Las de plataforma Pero Como yo tengo El número tan chiquitito Víctor estuvo mirando Y justamente La de Las de adulto La más pequeña Es el 36 Y ponía que tallaba Un poco grande Vale Si yo uso el 35 Vale Es imposible Que el 36 Me fuera bien Y el 30 La de adultos La de plataforma Tenía 5 centímetros Y la de niños Son 4 Es un poquito más Chiquitita Pero es un 35 Que realmente Es mi pie Me parecen súper chulas Al final Pues eso con plataforma No tengo ningunas Tengo básicas O sea Tengo las básicas Que las estoy viendo desde aquí Las marrones Grises Y luego las de lluvia Pero todas son Así Un poco más altas Pero no mucho Las de lluvia Son igual que estas Pero sin plataforma Y como así De plástico Y estas así Marrón oscuro No tenía Y me encanta El marrón Así que Estas otro regalito Y si no me equivoco Estos han sido Todos mis regalitos De papá noel Que me parecen Brutales En mi familia Celebramos mucho La navidad Yo me curro Muchísimo los regalos Al igual que yo Se curran también Muchísimo los regalos Y me apetece Ahora Mi momento De me voy a poner Una serie tipo rebelde Que la estoy viendo Que la veía Cuando era adolescente Que me encantaba Vale pues La he vuelto a ver Ahora que la han puesto En prime Pues ahora me voy a poner Rebelde Voy a ordenar Todo el vestidor Y a poner todo En su percha Me apetece muchísimo Y nada más Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Como siempre os digo Si ha gustado este vídeo O anteriores No olvidéis Suscribiros a mi canal Y nos vemos El próximo día Con un vídeo nuevo ¡Suscríbete al canal!